Semejanza, ahora sí, semejanza. Dos figuras son semejantes. Si sus lados, esto se me acaba de ocurrir a mí. Si sus lados son proporcionales. Esta figura y esta son semejantes. ¿Por qué? Porque esto es la mitad de esto y esto es la mitad de esto. ¿Capiche? Capiche. Es muy fácil y divertente. Ahora, claro, si yo te digo que esto mide 3 y esto mide 4 y te digo que la razón de semejanza es 2, tú ya sabes lo que te estoy diciendo, ¿no? Ya está. Fíjate tú qué cosa. Hubo una complicación, una locura, ¿eh? Entonces, vamos, súper difícil. Luego llegó Tales y lo hizo con triángulos. Pero vamos, tampoco es... Es la misma idea. Tú tienes un triángulo. Tales era un monstruo. Entonces, Tales, si yo tengo un triángulo semejante ¿Para qué sea un triángulo semejante? ¿Qué tiene que pasar? Que tenga dos ángulos iguales o los tres lados proporcionales. Tales dijo, mira, déjate tontería ya. Si esto es A, B, C, esto es A'. B' y C' para que sean proporcionales. A' partido A tiene que ser igual a B' partido B y tiene que ser igual a C' partido C. Entonces, si yo te digo que A' vale 10 tú del tirón me pones las cosas. Me pones... ¿Quién? 10 partido 5 igual a B' que no lo sé partido B que es 3. Lo hago porque lo tengo que hacer pero esta es que se ve muy fácil porque es el doble. B' sería 6. Con C hago 3 cuartos lo mismo. 10 partido 5 igual a C' que no lo sé partido 4. Pero es que hay que escribirlo que si no los matemáticos tú sabes cómo son. Y los problemas que te voy a sacar pues tienes que hacer la cuentecilla y no, no te va a salir. Pues esto no es nada. Te lo voy a dejar aquí hoy porque si no te voy a dar mucho con las A y los volúmenes. A ver los volúmenes para mañana.